Música Buenas noches y bienvenidos una semana más a América Directo. Hoy amigos tenemos un programa que vamos a recorrer todos los ángulos de América, desde Argentina nos iremos a los Estados Unidos y también pasaremos por la madre patria, por España. Pero antes de todo eso vamos a presentar a nuestro invitado, con nosotros está el señor Juan Solaeche. Buenas noches, don Juan, ¿cómo estás? Buenas noches Jesús, gracias por tu invitación. Y amigos, vamos a empezar con ese duelo en la cumbre entre Milley y Pedro Sánchez. Ya dijo Milley en el VIVE directamente que había una calaña que tenía a la mujer imputada. Eso supuso directamente que Pedro Sánchez tomara el toro por los cuernos de una forma exagerada, es así, y retirara al embajador español de Argentina. Más o menos insinuando que hablar de su mujer es hablar de las instituciones del Estado, cuando su mujer no es nada ni nadie, solo su mujer. Pero ojo que Milley pues ha vuelto a hacer una gracia de las suyas, sobre todo en referencia al hermano de Sánchez. Sabrán todos ustedes que el hermano de Pedro Sánchez también está imputado. Está la mujer, está el hermano, el padre en breve y el cuñado también. Esto es una familia que es un ejemplo para la sociedad española. La familia Sánchez, más conocida como la familia Monster. Y amigos, miren esta noticia, dice Milley se hace eco de la investigación del hermano de Sánchez. Dice, el socialismo es una estafa piramidal. Directamente, señor Solaeche, de nuevo Milley sabe cómo tratar a este tipo de personas, a este tipo de sátrapas. Y les lanza, está haciendo más oposición Milley desde Argentina que la propia oposición aquí en España. Porque cada vez que Milley habla, tiemblan los socialistas. Y aquí la oposición española está casi como arrinconada después de todas las que está haciendo Pedro Sánchez. Bueno, lo cierto y verdad que Milley es un all-star en España, puesto que el recinto que se había preparado para la segunda visita de Milley, las invitaciones, nada, en pocos minutos quedaron agotadas. Y bueno, se estaba pensando lógicamente en hacer en un recinto más grande. Yo con sensatez pienso que el presidente Milley no debe inmiscuirse en estos temas de la familia del presidente de otro gobierno. Yo creo que el presidente Milley tiene bastante más prestigio como para meterse en este cuerpo a cuerpo. ¿Que lo que dice es verdad? Pues sí, es verdad. ¿Que a él yo creo que le duele, todavía le duele el castigo de que Sánchez con el grupo de Puebla le estén atacando, no necesitaran, etc.? Bueno, pues sí, pero yo creo que Milley es un personaje a nivel mundial. Va a estar reunido, va a estar en el G9. Se va a reunir con dos líderes mundiales dentro del G9, con dos países. Cosa que nuestro presidente Sánchez, presidente primer ministro Sánchez, ni siquiera le convoca ni ni siquiera tiene esa posibilidad. A mí me parece, vuelvo a repetir, desgraciadamente en España estamos atravesando una crisis institucional histórica. Desde los años de 1930 no se había vivido una situación como esta y esperemos que se resuelva y que no solo Milley, sino también Netanyahu, de Israel, etc. Y todos los demás países, bueno, pues se olviden un poco de España que ya tenemos nosotros suficientes con lo nuestro. Y nos toca hablar de los presidentes de otros países, con el debido respeto siempre. Pues vamos a continuar porque el portavoz de Milley confirma su viaje a España la próxima semana. Vamos a escucharle. Y para el G7, finalmente, después de analizar la agenda y de cumplir con el deseo del presidente de que quería estar efectivamente en la Argentina en esa fecha, se decidió viajar al G7, regresar a la Argentina y volver a viajar, hacer el resto de lo que pudo cuadrar con su agenda a partir del día 21 de junio. A Italia viaja el 12, o sea, el jueves, perdón, el miércoles en torno a las 22.30 horas. No está confirmado el horario, pero va a ser seguramente en torno a ese horario, a las 22.30 horas hora argentina. Y va a regresar a la Argentina de no haber modificaciones el sábado a primera hora de la mañana. Lo cierto es que nosotros aquí, con la agenda del presidente de viajes, la damos siempre el último día, o sea, el día que viaja, en este caso mañana, porque siempre está sujeta a modificaciones. Entonces, para no pelearme con tus colegas periodistas, opté por, desde un principio, las agendas darlas al último día, porque de hecho hoy no tengo todavía confirmada, entiendo que también va a tener dos reuniones con dos primeros mandatarios en el G7, pero aún, como no tengo específicamente confirmado todo, ahí les di un datito, como no tengo confirmado todo, no lo digo. Y después el 20 de junio, por la tarde-noche, que no tengo todavía confirmado el horario, va a viajar a España, donde continuará con lo que era la gira original del... Pues ya está, amigos, está hablando de la agenda de Miley y su viaje aquí a España. Tenemos al otro lado de Sky a Zabache. Buenas noches, a Zabache, ¿cómo estás tú? Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón desde el Cono Sur. Qué bien que te estemos viendo. Por el otro día no te pudimos ver. Qué alegría, qué alegría verte. Ay, gracias, gracias, mi corazón. Zabache, estamos viendo de nuevo, por ejemplo, cómo Miley va a viajar a España, el viaje a España va a ser un éxito. Vemos, por ejemplo, cómo Miley está sacando del pozo a Argentina, vemos cómo Sánchez lo está metiendo cada vez más. Y Miley, pues, al final está aprovechando, ¿no? Está aprovechando la situación de Pedro Sánchez, que tiene prácticamente toda la familia imputada, hablando de que el socialismo es una estafa piramidal. Y es cierto, porque cada vez que llegan arruinan los países. Totalmente, totalmente cierto. De hecho, los que están abajo aportan y los que están arriba ganan y no generan riqueza. Eso es el socialismo. Llega un momento que no se puede seguir engañando y estafando a la gente, porque el mercado se agota o porque el pueblo ya no tiene cómo aportar más. Entonces, esa pirámide colapsa y desaparece. Por eso es que siempre se dice que el socialismo, la receta, está mal. La aplique quien la aplique. De hecho, yo siempre digo esto en mis conferencias, ¿no? Que el socialismo es un modelo de hambre, miseria y muerte. Todo lo destruye, el aparato productivo de un país lo destruye. Expropian, persiguen. El que puede se va, el que no se tiene que adaptar. En el caso de Venezuela, si no vas preso o directamente eres asesinado. Bueno, entonces, toda la destrucción económica, social, cultural, moral, familiar, la destrucción hasta del lenguaje es hecha totalmente a propósito. Esto que está haciendo Millet y que realmente yo siento que es como un shock a nivel internacional de estas nuevas, no nuevas ideas, porque las ideas de la libertad tienen mucho tiempo, pero es la primera vez que hay un referente que las lleva adelante. Entonces, todos estos presidentes socialistas se chocan con Millet, que está abriendo a través del conocimiento las conciencias de muchísimos países. Yo, sinceramente, estoy horrorizada con lo de Sánchez y te lo digo sinceramente. Todo lo que se lee aquí ahora es el hermano que se atribuyen delitos contra Hacienda Pública, seguridad social, malversación, fraudes. O sea, acusan al hermano del presidente español de recibir o percibir un sueldo de 55.000 euros anuales sin trabajar. ¡Guau! ¡Sin trabajar! Es raro que un socialista perciba dinero público sin trabajar. Es muy raro, ¿a que sí? Este es como, te juro, es el guión de ellos. Ellos no trabajan. Quien trabaja es la gente de bien, es la gente que paga impuestos y ellos viven de eso. Y lo peor es que se embolsillan todo ese dinero y a la sociedad la tienen muy mal. Y entonces vemos cómo los países que adoptan nuevamente este sistema están cada vez más en decadencia y empobrecidos. Fíjate que, impresionante, y voy a hacer esta comparación, ¿no? La hija de Chávez, esto salió en la revista Forbes, tenía 4.197.000 millones de dólares sin trabajar. Fíjate cómo la historia se repite en cada país. Y entonces tú dices, bueno, camina como pato, grafna como pato, nada como pato. Son patos, son patos, señores, son patos, son corruptos. Eso no se puede disfrazar. Yo, sinceramente, la corrupción y la impunidad es algo que debemos eliminar de nuestras naciones porque mata, asesina gente. Entonces, ¿qué encontramos en el socialismo? Promesas vacías, corrupción, impunidad, destrucción económica, represión. Entonces, no nos dejemos engañar más porque el socialismo mata la libertad y la prosperidad. Entonces, es muy importante lo que está haciendo Milley en abrir conciencia que tiene ahora. Le abren todas las oportunidades en diferentes países. Yo te diría, a España le digo, y aprovecha esta ventanita para decirle que ya que investigan a la mujer de Sánchez y investigan al hermano de Sánchez, sería bueno investigar al propio presidente porque cuando el río suena es porque piedra trae. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué ha pasado con estos sindicatos que, al parecer, recibían subvenciones para repartir ayudas que al final se quedaban ellos? Cuéntanos. Los gerentes de la pobreza. Aquí se les llama los gerentes de la pobreza. Esos sindicatos y organizaciones sociales eran curros, organizaciones que estaban hechas como cajas negras donde tomaban dinero del Estado pero nunca llegaban las víctimas, sino más bien eran herramientas como someter a la gente, o sea, los esclavos del socialismo del siglo XXI. ¿Qué quiero decir con someter? Bueno, si tú no marchas con nosotros, no comes. Hay delitos hasta de favores sexuales a través de estas organizaciones por comida para esta gente que son los más vulnerables. Entonces, fíjate cómo el sistema socialista se enriquece con unos pocos y manipulan a la gente para llevarlos a elecciones donde tienen que apoyar sí o así a ellos porque si no, no comen. O sea, la verdad es que es muy triste y esto se está descubriendo. De hecho, aquí en Argentina, donde ponen el dedo, eso lo dice mi ley, donde ponen el dedo sale pus, porque todo el Estado está corrupto. Realmente todo el Estado está corrupto. Y hoy se está debatiendo la ley Bases, que es la ley que tiene seis meses ya el presidente tratándola de meter y resulta que la política, la casta política argentina no la lleva adelante. Entonces, vemos los sindicalistas afuera del Congreso hoy, esto es una información real de ahora mismo, están afuera haciendo escándalos, diciendo que la patria no se vende, cuando lo que quiere mi ley es retirar el Estado de todo este Estado cochino y grande que lo que ha hecho es destruir a Argentina por 16 años. O sea, el kirchnerismo chavista lo único que trajo fue decadencia. Entonces, ¿cómo es posible que esta gente siga? De verdad, es una minoría muy ruidosa y que tiene la capacidad todavía de extorsionar a la gente más vulnerable para que haga mucho ruido. Ojalá que mi ley pueda seguir adelante en sus reformas. De hecho, él ha dicho que sí, él ha dicho que él va a seguir adelante a pesar de la política y realmente lo está demostrando día a día. Pues, Azabache, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros, por darnos esa luz que transmites y, como siempre, despídete con ese mensaje tan característico tuyo. Muchísimas gracias a todo el equipo, a ti, gracias por la oportunidad. Y recuerden que la libertad es todo, sin libertad no es nada, no hay absolutamente nada. Síganme en mis redes sociales, arroba Azabache online, ayúdenme a seguir dando la batalla cultural y de las ideas. ¡Y viva la libertad, carajo! ¡Olé! Pues viva la libertad, Azabache. Cuídate mucho. Hasta pronto. Gracias. Y vamos a cambiar de tema, porque atención al respaldo, atención a esta noticia, que es que es muy preocupante lo que está pasando en España, en Hispanoamérica. La verdad que está todo entrelazado. Dice, respaldo del gobierno de Sánchez a las dictaduras. Firma con Puebla para sacar a Cuba de la lista de países terroristas. Nada más y nada menos. Señor Solaeche, ¿hasta qué punto está España pringada con las narcodictaduras de Puebla? A ver, España no. Vamos a puntualizar. Bueno, el gobierno español. Ya, te he entendido. A ver, el presidente Sánchez, no ya ahora, sino en la novena reunión que fue, donde convocó a todas las, en el grupo de Puebla, a las que asistieron Dolores Delgado y Baltasar Galzón, junto con Correa, junto con Semper, el antiguo colombiano, Lula. Ah, la Florinata. Sí, Ebao, además, que era la coordinadora del grupo para el trabajo. Es decir, donde ya todo el grupo de Puebla se confabuló para apoyar a S. Ebao, la actual candidata nominada para la presidencia de México. Bueno, lógicamente ya estaban estudiando estos temas. En estos momentos, frente a Cuba, se hallan barcos y submarino nuclear ruso, que le hacen crear la sensación, o intentan crear la sensación, de un modelo parecido a Ucrania. Es decir, ¿qué se siente? ¿Qué siente Estados Unidos? ¿Quiere que sienta desde Cuba los barcos y los misiles que tiene la OTAN en las fronteras en Ucrania con Rusia? Yo creo que es un grave error. Es decir, eso no se va a desatar absolutamente nada. Cuba tiene que salir en los papeles porque las imágenes que además tú, a través de tu programa, habitualmente sacas, son terribles. Yo, es decir, en la lista está Corea del Norte, está Siria, está Irán, está Sudán. Es decir, son países que podemos decir que, obviamente, sobre todo Irán, Irán y Corea del Norte están desarrollando armamento que le están vendiendo a Rusia porque Rusia tiene todo el bloqueo de Occidente, de la alta tecnología y China parece ser que está ahí, que unas veces sí, que otras veces no. Que salga Cuba del tema del terrorismo. A ver, Cuba está atravesando una grave crisis porque no olvidemos que Venezuela no ha cerrado el petróleo ya. Bastante crisis tiene Venezuela como para tener que alimentar a los cubanos. Fue cerrar el grifo de Chávez, el grifo del petróleo venezolano que le daba esa ayuda en petróleo y Cuba a pasar verdadero hambre. Sí, en Cuba hay hambrunas. Están en hambrunas ya directamente. Claro, que el gobierno español se meta en el tema de Cuba lo que hace es constatar. Constatar el giro comunista, no ya socialdemócrata, que era lo que se hablaba. Siempre se ha hablado que el Partido Socialista Obrero Español era un partido socialdemócrata. Es decir, con el presidente Sánchez lo que es es un partido comunista puro y duro. Hoy nos estamos desayudando con la anunciada ataque al Consejo General del Poder Judicial donde le quiere limitar los derechos al Consejo General si no pacta el PP lo que quiere el presidente Sánchez donde quiere que los jueces no elijan a los jueces para poder tener esa libertad que gracias a ella es donde estamos haciendo frente. En estos momentos la última línea de defensa de la Constitución a la democracia en España son los jueces. Incluso eso se quiere cargar Sánchez y la libertad de prensa que nos recuerda a Lula, que nos recuerda a Petro, que nos recuerda a Nicaragua, que nos recuerda a AMLO y tal, que todos están contra el gobierno. Cuando se empieza a decir que toda la prensa está contra el gobierno, mal asunto. Eso huele a dictadura y dictadura comunista de la fuerte. Pues nos vamos directamente de Cuba, nos vamos a Colombia porque ahí hay otro espantajo de presidente. Estamos hablando de Petro, dice la noticia, Petro es corrupto, perezoso y bruto. Dice la prensa, yo no quiero reelegirme, pero no niego esa posibilidad en el futuro para poder hacer el paso hoy, dice el exguerrillero presidente. Señor Solaetche, estamos viendo cómo los modelos son exactamente iguales en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Brasil, en Chile, en España. El modelo chavista, el modelo comunista es exactamente igual. Llegar al poder, tomar el control de los medios de comunicación, tomar el control de los jueces y en este caso siempre una relación muy directa con el narco. O sea, siempre es lo mismo, es Sota, Caio y Guerrero y además no se esconden. O sea, que no es que lo tengan en secreto, sino que es algo populi. Hombre, en el caso del presidente Petro, en el cual yo tenía mis esperanzas cuando fue elegido, es decir, fue un cambio, aunque no con sus ideas, pero bueno, era un giro a la izquierda y tenía que pasar la izquierda por Colombia. Una izquierda, esperaba que no fuera tan radical como Petro, pero bueno, al final Petro sigue lo que son las directrices del grupo de Puebla. No olvidemos además que su propio hijo fue detenido, el propio fiscal le acusó y el propio hijo denunció a su padre, al presidente Petro, diciendo que en efecto que se había financiado toda su campaña con el narcotráfico. Entonces, en efecto, estoy contigo, esto ya no es una internacional comunista, no es una internacional al uso tradicional que teníamos pasados los años, a finales de mediados, finales del siglo XX, sino lo que tenemos es el movimiento de Puebla. El crimen transnacional. El crimen transnacional, la narcodictadura es el grupo de Puebla, es decir, donde todos los regímenes que asisten al grupo de Puebla, todos están marcados por el mismo perfil y en el cual España no es un menor partícipe, sino que está participando activamente donde lo está liderando Zapatero, que recordemos además que todos los líderes históricos del Partido Socialista que lucharon codo a codo frente a la dictadura de Franco, bueno, pues han sido los primeros que han rechazado a Zapatero, diciendo a Zapatero que hizo qué. Es decir, ningún líder socialista reconoce nada, absolutamente ningún prestigio, ni ninguna autoridad a Zapatero. Por eso se ven sorprendidos de que Zapatero, y perdónenme la expresión española, que es un mindundi políticamente dentro del mundo ideológico de las ideas, de las creencias y tal, claro, que sea un líder internacional en Iberoamérica con el grupo de Puebla. Volvemos a repetir, porque lo hemos dicho muchas veces en tu programa, es decir, Colombia, México, Argentina, Brasil, en fin, todos los países tienen unos intelectuales de primerísimo nivel. Y bueno, pues nos quedamos sorprendidos, bueno, sorprendidos ya en España, ya no nos sorprendemos nada, pero en Europa, en el mundo intelectual, en el mundo de las ideas, en el mundo libre, nos sorprende que un personaje como Zapatero pueda liderar todos estos países de Iberoamérica. Pues vamos a continuar, y vamos a continuar con lo que va a pasar en México, o ya está pasando en México. Jueces elegidos por voto popular y la nueva integración de la Corte Suprema. Los cambios al sistema judicial que López Obrador haría con la mayoría de Morena en el Congreso. Esto es exactamente lo mismo que hemos dicho, control de los jueces. Y pasó aquí, antes de la Guerra Civil, cuando el Frente Popular gana las elecciones de forma fraudulenta, lo que hace es quitar a los jueces del sistema y meter jueces populares. ¿Qué eran jueces populares? O jueces que ponían ellos a dedo para marcar las leyes y las normas que ellos les daban la gana. Lo hizo Chávez, control del Poder Judicial, lo está intentando Petro, lo va a hacer en México, que esto sí que es grave, porque México es el país más importante de Hispanoamérica. Y que México esté del lado del crimen extranacional, de los narcoestados, de ese eje del mal, pues es muy peligroso. Porque, a pesar de lo que hizo el PRI, que fue casi la directadura perfecta, el PRI nunca tuvo una deriva marxista, que es muy importante. Es que esto sí tiene una deriva marxista, y además con el aliño del narco, que lleva a unas dictaduras terribles de hambre y de terror. Recuerda que hace la semana antes, días antes de las elecciones, nuestra preocupación era por cuánto iba a ganar Siegbaum, el grupo Morena, el movimiento Morena en México. Porque muchos nos temíamos que si sacaba la mayoría suficiente para cambiar lo que eran los interventores, los controladores, los auditores, y sobre todo los tribunales, podría caer México bajo esa dictadura que es el movimiento del grupo de Puebla. Es decir, es que es la misma política, la misma táctica en uno y otro país. ¿Por qué eso no se puede dar en España? Porque Sánchez no tiene la mayoría suficiente. Entonces, como no tiene la mayoría suficiente, gracias a Dios, no ha podido conseguir lo que es lo mismo estándares democráticos, entre comillas, que el grupo de Puebla está imponiendo en todos los países. Es decir, Sánchez, sin esa mayoría suficiente, aliado con exterroristas, aliados con delincuentes, que ha sacado una amnistía para estar hasta final de legislatura por siete votos, ha cambiado la Constitución, que bueno, que está por ver. La ha derogado. Porque están los altos tribunales, los altos magistrados, diciendo que ellos no la van a aplicar y que van a pedir a Bruselas el tema tal. Bueno, pues, esto mismo es lo que hubiera intentado hacer Sánchez, es lo que está haciendo Morena, el movimiento Morena en México. Yo espero y deseo que la magistratura mexicana, que tiene unos potentes magistrados intelectualmente bien formados, puedan hacer frente, como aquí en España están haciendo frente, a este intento de usurpación de los derechos. Porque no olvidemos, un país donde está controlada ya la ley, ya no hay ninguna defensa posible. Esto ya es la caída de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, etc. Entonces yo espero que nuestros hermanos mexicanos, sobre todo lo que es el cuerpo jurídico, puedan hacer frente de alguna manera a esto que se le viene encima. Pues amigos, nos vamos unos instantes a publicidad y no se vayan porque vamos a volver con Meibo Petit, que nos va a hablar, atención, del hijo de Biden, que ha sido directamente condenado por comprar una AMBA ocultada y además que consumía cocaína. Y hablaremos también de Donald Trump y de esa condena, cómo va a afectar a las elecciones. Todo esto después de publicidad. Cerveza oficial de la mejor selección de Europa. Una noche larga de fiesta con los amigos. ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech, innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días, podrás bajar de peso, gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en América Directa. Y tenemos que hablar de Hunter Biden, el hijo del presidente de los Estados Unidos que ha sido condenado por comprar un arma ocultando que consumía drogas. Vamos a ver el siguiente vídeo. Un jurado del estado de Delaware ha declarado a Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos Joe Biden, culpable por los tres cargos que pesaban contra él por tener en su poder un arma en un tiempo en el que consumía drogas, lo que le puede costar una pena de prisión. Hunter estaba imputado por tres cargos al haber estado en posesión de un arma, concretamente un revólver Colcobra, durante al menos 11 días después de haber falsificado en 2018 el formulario para su compra y de haber mentido al vendedor. La juez Mariela Noreica deberá ahora dictar sentencia, pero por ahora no ha fijado cuándo lo hará, dos de los tres delitos que se le imputaban contemplaban una pena máxima de 10 años, mientras que el tercero de ellos se castiga con hasta cinco años. Los expertos no prevén que sea condenado a 25 años de prisión en la medida en que no tiene antecedentes, si bien el simple veredicto ya es en sí un hito inédito en la historia de Estados Unidos, ya que nunca antes había sido condenado por delito a su familiar directo de un presidente en ejercicio. Pues ahí tenemos la condena al hijo de Biden. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Mabel Petit. Buenas noches, Mabel. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo desde acá, desde la ciudad. Parece que tenemos problemas con el sonido. Mabel, ¿qué ha supuesto esta condena de Hunter Biden para el presidente Biden y sobre todo para las elecciones que se avecinan? Mira, este tema hay que verlo con mucho ojo libre porque el señor Hunter Biden tiene tres casos diferentes. Uno de ellos es tal vez el más preocupante de todos porque él recibió fondos de gobiernos que son enemigos de los Estados Unidos o son adversos a los Estados Unidos. Entre esos gobiernos se encuentra China, Rusia y también Ucrania. Ucrania no es un gobierno adverso pero hay un enorme problema de corrupción planteado en los fondos que vinieron a través de Burisma. Y hay otro caso en California donde Hunter Biden tiene que responder porque no pagó a los impuestos de la nación millones de dólares provenientes de ayudas y de ingresos de esos gobiernos para lo cual él violó la ley federal porque no se unió y no se registró ante el Departamento de Estado como agente extranjero. Por eso hemos estado revisando con expertos qué es lo que significa este juicio y esta condena tan rápida en Delaware. y hemos llegado a una conclusión que muy probablemente por allá no se sepa ahora Jesús y es el hecho de que este elemento que es un juicio rápido de muy pocos días y que puede llevar a una pena de prisión o está claro de que esto ocurra y es importante destacarlo es un elemento que ha usado la estrategia del Partido Demócrata para legitimar el veredicto del caso de Nueva York del expresidente Donald Trump. ¿Por qué? Hubo muchas preguntas de los ciudadanos norteamericanos cuando se produjo el caso en Nueva York en contra del expresidente Donald Trump que lo puede llevar en aproximadamente un mes a la cárcel. Todavía no sabemos qué va a pasar. Pero cuando eso ocurrió bajaron los números del Partido Demócrata y se incrementaron no solamente el apoyo al presidente Donald Trump sino también el número de millones de escolares que fueron de las compañías. Inmediatamente se produjo la agilización de este caso en Delaware. El señor Hunter Biden a pesar de sus actividades criminales nunca ha sido condenado por ende es lo que se llama acá un criminal sin historia y eso lo va a beneficiar sustancialmente aunado al tema del señor Biden el presidente que ha dicho que no lo va a indultar. Todos estos elementos están seriamente señalados como parte de una estrategia del Partido Demócrata para legitimar la convicción del expresidente Donald Trump en Nueva York y adicionalmente a ello buscar mecanismos que le permitan mejorar la imagen a Joe Biden no se sabe si el señor Hunter Biden va a ser sentenciado y a cárcel probablemente no eso es lo que se está planteando ahora y por ende se ve con mucho ojo crítico que esto se haya dado en estos momentos y prácticamente una semana y media antes del debate donde el señor Joe Biden tenía que responder sobre la politización de la justicia y sobre el uso del departamento como una herramienta de acoso y persecución a las personas que le hacen sombra a Joe Biden Meibor yo quería preguntarte lo siguiente ¿qué significa las 34 condenas de Donald Trump para las elecciones presidenciales? ¿qué significa esto? explícanoslo porque aquí en España tenemos una información muy sesgada y no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado supuestamente se va a poder presentar no se va a poder presentar ¿continúa la campaña o no continúa? sí se va a poder presentar e inclusive Jesús se puede gobernar desde la cárcel este caso va a tener una larga cola porque el 11 de julio va a ser la fecha de sentencia hasta el momento se mantiene a pesar del numeroso llamado se ha dado por parte de los mismos miembros del partido demócrata para que este caso se pase luego de las elecciones esto también ocurre cuatro días antes de la convención republicana donde Donald Trump va a ser nominado como candidato a la presidencia y adicionalmente a ello también se va a dar en el marco de lo que puede ser históricamente la recolección de fondos para campañas electorales más importante que se haya conocido y esa la representa el expresidente Donald Trump para que los españoles entiendan si puede ser candidato no existe ninguna limitación en las leyes actuales para que sea presidente desde la cárcel y aquí esto es importante entenderlo esto es un caso estadal no es un caso federal por ende si llegase a ganar las elecciones que parece que es así el expresidente Donald Trump no puede perdonarse a sí mismo en este caso en particular tendría que hacerlo la gobernadora actual del estado de Nueva York la señora Kathy Gochel que ya de antemano ha señalado que no lo haría bajo ninguna circunstancia en este caso y digo esto ha planteado una serie de discusiones aquí en los Estados Unidos es hasta qué punto los ciudadanos norteamericanos vayan a comprender o aceptar que el presidente ganador de las elecciones esté en una cárcel estadal por un caso que ha sido rechazado justamente porque representa un elemento más de carácter político que de carácter jurídico y donde el fiscal que acusó a Donald Trump prácticamente modificó la ley para acusarlos al igual que el juez que actuó de una manera bastante política con conflicto de intereses hay también una duda y esto se está aprovechando el partido demócrata que es lanzar la especie a través de la gran campaña de medios que hay aquí para demonizar al expresidente Donald Trump también a través de las redes sociales y de las campañas que se hacen casa a casa o puerta a puerta el hecho de que sería negativo para los Estados Unidos tener a un presidente en ejercicio convicto y manejando el gobierno desde la cárcel así es que todo es un interrogante se está creando miedo en los votantes se está creando una especie de dilema moral pero en paralelo la otra persona que está compitiendo por las elecciones no puede ser juzgado a pesar de que se le ha señalado de diversos presuntos delitos por el hecho de que según el abogado especial que investigó su causa él no está en capacidad de ser juzgado ante un jurado en ninguna corte federal pero sin embargo si dice el partido demócrata que está en capacidad de gobernar y yo creo que en Europa ya se han dado cuenta y particularmente en los últimos eventos de Normandie en qué condiciones se encuentra el actual presidente de los Estados Unidos pues Meibo Petit como siempre un placer tenerte aquí en América Directo un fuerte abrazo un fuerte abrazo para ti y para toda la audiencia y señor eso la eche la verdad que dos casos que afectan directamente al actual presidente y al candidato y sobre todo cómo se le han jugado a Donald Trump supuestamente lo que hace le condenan por haber pagado hasta triporno con dinero de la campaña que ni siquiera él la paga ni nada por el estilo o sea estamos hablando de 150.000 dólares ¿cómo le han hecho una trampa los demócratas para intentar manchar su presidencia o su campaña presidencial? Donald Trump hace frente a varios casos que que los demócratas han intentado retorcer las leyes para llevarle ante los tribunales es decir el caso del pago a la actriz porno con fondos de campaña creo recordar porque alguna vez ya lo hemos dicho en tu programa que hombre ponerse con una actriz porno cuando Bill Clinton mancilló el despacho Sobal con Lewinsky pues a mí me parece que esto y encima claro con abuso de autoridad de un superior ni más ni menos que el presidente de los Estados Unidos y ahora sería condenado por violación directamente vamos y además defendido por los propios demócratas los demócratas ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en su ojo entonces hombre traer a los tribunales a Donald Trump por el tema de una actriz porno creo que está traído muy de los pelos y tal yo creo que eso no debe tener mucho recorrido el presidente Trump también le han hecho denuncias con el tema de los papeles top secret que tenía en su residencia pero no olvidemos que también el actual presidente Biden cuando era vicepresidente también se le detectaron documentos top secret en su propia residencia con lo cual eso siguen es habitual es lógico un presidente de cualquier manera en su trabajo 24 horas entregados ni más ni menos que un presidente de los Estados Unidos yo no veo problema siempre y cuando no se haya vendido vendido al enemigo creo que no es el caso y está lejos de toda sospecha porque de momento nadie ha hablado no han podido los demócratas sacar de que Biden a pesar de que fue el primero que pasó físicamente de Corea del Sur a Corea del Norte y se abrazó con Kim Jong-un ahí los demócratas no han podido conseguir nada contra Donald Trump Donald Trump tiene el problema yo creo que ahí es donde sí puede haber algún peligro alguna luz roja en el tema del asalto al Capitolio ahí hay bueno pues hay versiones contrastadas que eso sí puede ser pero de todas formas sus abogados el asalto al Capitolio y aquí lo demostramos en el programa del Mundo al Rojo vimos como Pelosi directamente la seguridad la retiró vimos como los policías dejaban entrar a la gente vimos como a todos sentados es llevado a la exactamente parecía que estaba todo preparado vimos gente de Black Lives Matter metido dentro de esto vimos también como la gente de Trump estaban recriminando a los que estaban asaltando el Capitolio Donald Trump dijo que había que reformarlo que se tenía que llevar a la Guardia Nacional claro Washington está en manos de los demócratas no llevaron a la Guardia Nacional y luego Pelosi pues lógicamente dejó entrar y todo en el momento clave que se iba a votar donde iban esos delegados si iban al lado de Trump o del lado de Biden y en ese momento ya con el asalto pues se justificó perfectamente el puchero 2020 que se hizo y le dan el poder a un Biden que ni se lo cree sí pero fíjate que todavía no se ha sustanciado eso todavía sigue abierto sigue todavía ocupando el espacio jurídico de las acusaciones con el presidente con el expresidente Donald Trump de todas formas en el tema de Donald Trump o el tema de Biden más que Biden se está hablando se está rumoreando últimamente que dada la situación tan precaria de salud del presidente Biden en la actualidad que está reconocido además ya por todos los votantes de Estados Unidos parece que se está proponiendo Gavin Newsom que es el gobernador de California parece ser que el mes que viene creo que hay los acuerdos para nombrar Kamala Harris no puede jugar ese papel parece que está totalmente descartada y emerge la figura del gobernador de California con bueno esa experiencia de gobernar la novena potencia económica del mundo como sería California si fuera un país independiente y puede que se proponga Gavin Newsom en el tema de Hunter Biden Hunter Biden lleva haciendo negocios en Ucrania desde que su padre era vicepresidente no olvidemos que esto no se dice mucho pero la mayor riqueza de Ucrania no es solamente la exportación de cereales sino que además son las tierras raras que eso es lo que no se comenta eso es lo que no se dice pero es que Ucrania es un gran depósito de tierras raras muy necesaria para lo que es el tema de la tecnología de última generación en efecto Hunter Biden como bien ha dicho Maybor Petit está por el tema de Ucrania que no había declarado un pago de 10 millones de dólares que decían que era para el gran jefe que todos suponían que sería para su padre puesto que había utilizado la Casa Blanca y a su padre como lobby para hacer negocios con China y bueno pues ahí está yo creo yo creo que lo que están haciendo mucho hincapié la familia que le recoge y se está anunciando como si fuera un serial lacrimógeno de esto es el tema de su afición a las drogas entonces yo creo que van a intentar llevarlo los tribunales sus abogados porque es un enfermo es un enfermo es un drogadicto y que sin plena conciencia de sus actos adquirió ese revólver etcétera 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 creo que irán por ahí vamos a continuar porque el salvadoreño Bukele arrasa en Iberoamérica con el mayor índice de aprobación presidencial atención el 92% nada más y nada menos señor Solaeche Bukele ha hecho un milagro en Salvador quién se iba a imaginar que Salvador iba a ser un país tan pequeño que estuviera de moda que acabaran con esas mafias que acabaran con ese terrorismo y ahora mismo sea una perita en dulce para invertir Bueno Bukele desde hace cinco años ya viene controlando lo que son todo el tema de las maras todo el tema de este terrorismo ciudadano y el narcotráfico Bukele ha tenido grandes apoyos extranjeros que bueno él en su momento imagino que hará públicos o no lo sé pero vamos que el milagro Bukele viene de la mano de una inversión de un gran patrocinador esto es una exclusiva que doy en tu programa de 450 millones de dólares ya desde hace cinco años es decir no es un solamente el milagro Bukele que él de su mano ha conseguido que es verdad que lo ha conseguido ¿Quién le patrocina? ¿Quién le patrocina? Bueno es un fondo norteamericano muy poderoso muy conocido pero bueno lo que es lo que aparece en la prensa es que fueron cinco millones de dólares que se dio para guarderías para escuelas infantiles y diez millones de dólares para ayuda a la policía fue una cifra bastante bastante superior entonces ahora mismo la incógnita que tiene Bukele ya ha puesto orden y ahora es sacar la economía adelante que no es fácil que no es fácil porque era una economía de guerra recordemos que es que El Salvador hace escasamente tres cuatro años es que era inversión cero y tal y hoy en día en el centro de El Salvador se está hablando de 150 mil dólares un apartamento de una habitación 240 mil dólares un apartamento de dos habitaciones lo cual empieza a indicar que los fondos extranjeros están entrando y tal el problema para un inversor en el tema de El Salvador es por cuánto tiempo es decir si cae Bukele en las próximas elecciones que vamos a ver va a volver El Salvador rodeado de todo el grupo de Puebla donde ahí tiene un semillero del narcotráfico con todas las maras con toda esta gente es decir es complicado tenía un ejército para el narco claro entonces es muy complicado es muy complicado porque en el propio Salvador no olvidemos que todos los funcionarios incluida la policía era gente corrupta porque se tenían que ganar la vida también es decir los dirigentes políticos de El Salvador antes a Bukele bueno pues extendían lo que era las coimas todo lo que era el narcotráfico por lo tanto la policía estaba totalmente trufada de estos movimientos entender que eso se ha eliminado yo entiendo que se ha paralizado por el terror o porque Bukele tiene una mano muy dura y no lo consiente pero ¿qué pasaría el día después que Bukele dejara el gobierno? para los grandes inversores extranjeros no es solamente depender de una persona física como es Bukele que le puede pasar cualquier cosa es saber que las estructuras de El Salvador a partir de Bukele seguirán siendo democráticas que habrá un orden mayor o menor establecido y que sea bueno que sea suficiente para las grandes inversiones si no después de Bukele será un estado fallido no olvidemos que todo el grupo de Puebla le mira como una pieza a batir porque el primero fue Bukele el que los derrotó de lleno en un país corrupto como era El Salvador y después está Argentina con mi ley pero bueno El Salvador parece que es más chiquitito es más controlable con estos poderosos grupos de Puebla a la hora de atacar El Salvador si Bukele consigue restituir la solvencia a la economía de El Salvador podemos tener visos de democracia a medio o largo plazo si Bukele no consigue restituir la economía podemos volver a tener problemas pues amigos vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que habla de naufraga el proyecto para sancionar la Fed News y evidencia la débil posición legislativa de Lula da Silva dice este es el tercer periodo presidencial y Lula da Silva necesita repensar su estrategia legislativa en el ambiente político de Brasil a hoy se debaten las implicaciones para el gobierno de Luit Ignacio Lula da Silva de la derrota en el congreso que sufrieron un conjunto de proyectos de leyes promovidos desde el ejecutivo incluyente un proyecto legislativo que contemplaba de manera inédita en América Latina sanciones para la difusión de Fed News o desinformación pues ya estamos amigos estos los comunistas o sea no hay que hacer ningún proyecto legislativo para Fed News o desinformación para eso están los jueces y ya hay leyes señor Solaeche es que ya hay leyes o sea aquí no se puede decir lo que a uno le dé la gana y si se dice y alguien se siente afectado hay un juez que imparte justicia porque esta gente quieren tener esos tribunales administrativos que dependan del gobierno para hacer la nueva censura de acuerdo a sus intereses tú recuerdas que en un programa tuyo hace meses hablamos de que Lula se quejaba de las fake news y que todas todas las noticias le atacaban a Lula da Silva y tal y entonces unos investigadores del mundo de la comunicación y del periodismo descubrieron que la mayoría de todo el apoyo de Lula da Silva eran chatbots chatbots que él mismo tenía previsto para hacerle su loa y su campaña y que todas las noticias que decían que estaban contra contra Lula da Silva eran noticias contrastadas a diferencia de todas las noticias que él decía y las críticas él era el desinformador él era el desinformador entonces bueno aquella noticia todo eso se tapó pero a qué te suena esta noticia no te suena a lo que está hoy mismo hoy mismo en televisión española diciendo Sánchez diciendo que va a hacer una ley para controlar las fake news hoy mismo esta misma mañana es el mismo texto corta y pega Argentina México el hombre bulo que es Pedro Sánchez va a hacer una ley para controlar los bulos entonces el primero que me caer es él sí pero fíjate que no es original porque el padre de todo este invento fue Hablo fue el primero que lo sacó le sigue a la vez Lula y Pedro Sánchez y qué casualidad que los tres son del grupo de Puebla o sea es que tampoco se cortan mucho en inventar ni en ser originales hacen un corte y pega de lo que dice México se lo pasan a Brasil y no lo pasan a nosotros lógicamente con las ligeras modificaciones en cuanto al tema de textos acentos y del portugueso brasilero al español castellano es decir es que es que es un dominó está acostumbrado al corte y pega sí sí ya desde la tesis fake y tal el problema es que estamos en manos de unos líderes que hace 30 años escasamente hubieran primero no hubieran llegado porque no tienen el prestigio suficiente para ser unos líderes de unos países tan importantes como de los que estamos hablando como es Brasil como es España o como es México pero es que estamos en una decadencia tremenda intelectual a nivel político es decir cualquiera cualquiera puede llegar a ser primer ministro o presidente de estos países de tanto prestigio y además es que no se cortan porque muchas veces y digámoslo claro la oposición no está a la altura del país así que pues señor Solache se nos pasó el tiempo un placer tenerle aquí en América Directo como siempre gracias por tu amable invitación y amigos a todos ustedes nos tenemos que ir hasta la próxima semana aquí en América Directo cuídense mucho ¡Gracias!